Neulogia tapia en la poma, a la herida su ternura Si pasa sobre el arén, sus ojos negros y azulados Si pasa sobre el arén, sus ojos negros y azulados El trigo que andó, ahora por su cintura Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados Esa ocia de tu casa, te está llorando Porque te roban neulogia carnavaleando Porque te roban neulogia carnavaleando Que te roban neulogia carnavale Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados Y cuando se hunde la noche es una dalia morena Y cuando se hunde la noche, es una Dalia morena El sauce de tu casa, te está llorando ¿Por qué te robas? Teología, carnavaliando ¿Por qué te robas? Teología, carnavaliando ¿Por qué te robas? Teología, carnavaliando